Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Todos Somos Cobreloa. Hola Nacho. Hola Vito, hola a todos los zorros que nos ven. Ahora vamos a hablar de las noticias que ha traído nuestro querido club, que han sido algo muy impactantes. Así es, nos empezamos con la victoria de la Sub-15, Sub-16, bueno, uno ganó y el otro empató, contra Audax en el comienzo del campeonato juvenil. Así que partieron bien los chicos. Muy bien los chicos, andando la cara a pesar de todas las adversidades que vamos a comentar en este video que vive en nuestra institución. Así es, empezamos bien con una noticia buena. Así es. Ahora pasamos a una noticia no tan buena, que fue el partido contra Santa Cruz que no se realizó, fue suspendido. Cuando ya todos los hinchas tenían su entrada en mano haciendo fila en el estadio. Exacto. Se informa que el duelo no va, creo que igual se comprende por el tema de que las lluvias ocasionaron ciertos daños en algunas poblaciones de Galama. Así que, bueno, nos quedó de otra y a esperar hasta cuando se haga... Se reagende, se reprograme. Claramente. Así es. Dicen que quizá, bueno, no han informado nada oficial, pero que se supone podría ser en la fecha FIFA que es esta semana. Pero no creo. Ya, esperaremos, estaremos atentos a qué va a pasar al final con ello. Así es. Ahí, otra noticia. El 23 de marzo, el día de Galama, juega contra Magallanes. Y se habilitaron la entrada para la visita, así que vayan a comprar si quieren ir al estadio ya en San Bernardo, en Santiago. Así es. Ya hay noticias sobre eso. Hay público visitante y esperamos llenar esas galerías que se nos ofrecen a los naranjas. Un duelo decisivo, duelo de punteros, que va a estar chocante, va a estar bueno. Esperamos un buen partido y obviamente esperamos la victoria. Por supuesto, y estar ahí ya en viento en popa por el ascenso. Sí, novedades con este partido es que el meta, Matías Cano, tiene un problema de salud, no especificaron qué. Pero, dice aquí, en la línea, Maxi Velasco sería la novedad en Cobreloa. El queridísimo y respetado Maxi Velasco, uno por los hinchas. Así es. Vuelve a las canchas, no, qué genial. Volvería porque aún está así como, no se sabe. Bueno, está citado. Está citado. Así que ya, eso estaba para ilusionarse y no, qué genial. Tremendo portero, no sabemos la calidad de Maxi. Así es. Y si no está el gran Hugo Araya. Hugo Steve Rogers Araya. Capitán América. Sí, no, muy bien la portería, está bien a salvo. Sí, así que esa sería la gran novedad después de toda la teleserie Velasco. Sí, aquí se va a demostrar el valor que tiene este arquero. Así es. Y en otras noticias, igual, feliz, ya hay contrincante para la fase 2 de la Copa Chile. Y sería contra Deportes Iquique. Sí, rival que estamos acostumbrados a enfrentar acá en Copa Chile. Siempre son los del norte. Y nos va súper bien la mayoría de las veces en la primera fase de Copa Chile. Así que, a darle con todo. Con la fe. Yo creo que, bueno, solo opinión propia, personal, es que en esos partidos de Copa Chile, que entre comillas no son tan importantes, probar con los juveniles, que hay como hartos contratados y no han jugado casi nada, probar con eso. Sí, la verdad es que es una buena opción. Hay jugadores de bastante calidad y que necesitan esta oportunidad para demostrar y estar también al... ¿Cómo decirlo? ¿Al nivel? Claro, estar así como... ¿Jugando? Sí, tenerlo ahí para cuando les toque jugar en el primer equipo. Así es. Aquí dice la noticia, Correloa recibe a Iquique este fin de semana en Calama. Falta definir día y hora. Buenísimo, empezamos de local. Yes. Y ahora viene la noticia. La noticia. La noticia. Ya. ¡Impactó! Sí, todos los zorros ya conocen esta noticia. Salió por varios medios. Noticia nacional. ¿En quiebra? ¡Uf! Así como casi al borde del abismo. Casi quiebra. Casi quiebra. Ya muchos fueron los dichos del presidente, de varias personas, que están haciendo una crisis económica. Sí, se dio ya a revelar de que Correloa está buscando la manera de solventar los gastos que se han hecho, que han sido altos, principalmente por el primer equipo o el nivel de jugadores que trajeron. Sí. Sí, se han visto al debe en otras facetas, que serían los cadetes o el fútbol femenino, que también salían sus noticias. De hecho, hubo una entrevista que le hicieron a uno de los chicos de los cadetes de ahí, de la casa Correloa. Decía donde no había nada para comer, no habían desayunado. Sí. Y ahí el presidente salió con unos dichos no muy afortunados, que decía, un día que no desayunen los chicos, y como que es noticia. Y, pero, uff. Otra vez. Otra vez. Nuevamente, señor presidente. Sí, otra vez, señor presidente, palabras inapropiadas para la situación. Sin embargo, igual, bueno, impactante a todos, muchos periodistas ya dicen, no, Correloa la quiebra, y pura, ¿cómo decirlo?, un ámbito oscuro. Sin embargo, se está aclarando de a poco esta situación, de que, bueno, sí, en efecto, estamos al debe con otras facetas. La crisis. Y necesitamos ayuda de los socios, los socios de Correloa, de los hinchas de Correloa. Y la misma institución, igual, ya se puso en campaña para recolectar dinero a través de los socios en una cuota mínima. Y que esperemos nos logre ayudar lo suficiente como para cubrir esta cosa que está en el debe. ¡Tachán! Cuatro mil zorros al rescate. Se llama como la iniciativa, podríamos decirle, para salvar a Correloa. Se necesitan cuatro mil socios. Entiendo yo que son cuatro mil aparte de los que ya son socios. O es a llegar a los cuatro mil. Yo tengo entendido que tiene que ser un aporte de cuatro mil zorros, sea socio o no, de un monto mínimo de veinticinco mil pesos. ¡Ay, ay, ay! Entiendo, entiendo, entiendo. No tiene nada que ver con los socios. Hay gente que podría ser socio o no socio. ¡Ay, ay, ay! Y así lograríamos cubrir el déficit que tenemos. Sería como una cobretón. Cobretón. Así es. Y sería como la esperanza que tenemos. Hay esperanza. El 29 de marzo, recuerden que hay asamblea de socios, va a ser en el Calama, en el teatro. Sin embargo, igual sería bueno que buscaran la manera que fuera streaming para los socios que están en el resto del país. Claro. Y ver qué va a suceder ahí, la declaración del presidente, y ya con número y todo, y qué vamos a hacer. Porque tenemos que, como club, como en este canal, todos decimos que somos Cobreloa. Más que nunca. Más que nunca. Ahora, lo peor que podemos hacer es como criticar, pedir que salgan los dirigentes, y ese tipo de cosas que no van a tener solución. Si no, ya como socios elegimos esta dirigencia. Nos guste, no, quizás en fin de año las podemos echar, pero tenemos que sacar a Correloa adelante. Y además, que igual ya las cosas están hechas. Y si echamos los dirigentes o ese tipo de cosas, solo lo vamos a empeorar. Así que solo queda ayudar y ramar todo por el mismo lado. Así es, y además, igual es por una apuesta que están haciendo de traer jugadores de alta calidad que han dado resultados. Estamos punteros, invictos, tres partidos. Con dos menos. 100% de efectividad con dos partidos menos. Y hemos ganado de visita dos partidos que igual hace tiempo no se veía, así que la apuesta viene con buenos resultados. De hecho, todos se dicen, se sabe que apostaron el todo o nada. O se asciende, o nos vamos al infierno. Así que vamos por ese hito histórico. Ahora si ascendemos, estos jugadores se convierten en héroes. Ya no va a ser solo un ascenso, una copa a la vez, sino que unos héroes, unos salvadores. Así que vamos con todo el apoyo. Que nos necesita más que nunca. Rescatemos a Correloa. En este momento que estamos haciendo este video, somos 320. Falta todavía para la meta. Sí, se ha reunido bastante, así que es motivante igual. Igual deberían, quizá yo opino yo, de que va a ser un otro corretón con cuantos libres. Y la gente que no puede dar a los 25, pero igual va a sumar. Su luca. Igual suma. Todo suma. Van a ver cómo van a crecer esos números y cómo nos acercamos a ya salir de esta situación. Sí. Vamos que se puede. Aquí también tenemos una imagen. Porque esto fue cuando se conoció la noticia de la supuesta quiebra de problemas económicos. Aquí el chico Conejismo en Twitter publicó estas fotitos que es de la historia del Nico Maturana. Donde el Nico, el grande Nico, ahí jugándosela para el alimento de los cadetes. En ese año no había un jugador con estas cualidades, características ya igual de personas, por lo menos. Sí, jugándosela con todo. Sí, total. Y todos los jugadores igual se lo están jugando. Todos los jugadores en Tebloa, en otras actividades para también recolectar más. O sea, tener más socios, buscar más socios. Así que eso es bacán, eso se valora, eso se agradece. Sí, así que genial. Vamos a Zorros al rescate. Muchas noticias, altos y bajos. Sí, pero tenemos que tener la mente fría. Con la fe. Y salir adelante. Así es la vida, hay momentos duros, pero somos resilientes. Así que vamos con todo. El canal de Magallanes. Y a salir de esta. Así es, muy bonita forma de cerrar el video. Muchas gracias, gente bella. En el partido cantemos el himno de Calama. Ah, por supuesto, vamos a cantarlo el 23 de marzo. Así es. Así que felicidad más, vibra naranja. Bueno, ahí para los que vayan al estadio, nos vemos. Así es, nos vemos ahí en San Bernardo. Y estén, estamos atentos a sus comentarios. Como siempre. Que estén bien, nos vemos, oímos en el siguiente video. Adiós, Zorros. Adiós.